¡Ahora! Ya pues, mijito, págame, mijito. Ya pues, mijito, úsalo, mijito. Ya pues, mijito, infiérelo, mijito. Ya pues, mijito, terrúchame, mijito. Ya pues, mijito, sacúdelo, mijito, ya cáusalo. Ya pues, mijito, sacúdelo, mijito. Ya pues, mijito, bajalo, mijito. Ya pues, mijito, páralo, mijito. Ya pues, mijito, arúñalo, mijito. Agártate, mijito. Aflójalo, mijito. Ya pues, mijito, menealo, mijito Ya pues, mijito, aruñalo, mijito Ya pues, mijito, bailo Sacúdelo Ya pues, mijito, sacúdelo, mijito Ya pues, mijito, tú nealo, mijito Ya pues, mijito, manténme, mijito Ya pues, mijito, pédalo, mijito Ya pues, mijito, manténlo Chúpamelo Huélemelo Ya pues mijito, págalo mijito Ya pues mijito, aflojalo mijito Ya pues mijito, merezalo mijito Ya pues mijito, págalo mijito Ya pues mijito Ya pues mijito, menealo mijito Ya pues mijito, sacúdelo mijito Ya pues, mijito, para los... Ya pues, mijito, ven, déjalo, mijito. ¡Ahora! Ya pues, mijita, déjelo, mijita. Ya pues, mijita, con el más indignita. Ya pues, mijita. ¿Cómo se llama? ¡Aprésalo! Ya pues, mijita, aprésalo, mijita. Ya pues, mijita, ya pues, mijita. ¿Ah? Esto es un mijita... Presidencial. ¿Cómo se llama el ya pues, mijito de Alvarito, no? ¿Cómo sería? A ver, a ver, a ver. Con Dios. ¿Cómo, Pepe? ¿Cómo? Con Dios, mijita. Ya pues, mijita. Así es. A ver si te llevan los carros, así te están felices. Ya pues, mijito, eructan los mijitos. Ya pues, mijito, eructan los mijitos. ¿Con Dios? Ya pues, mijito, con Dios, mijito. ¿Qué me vives? Ya pues, mijito, déjame vivir, mijito. Yo soy empleado. Yo soy empleado, mijito. Gano dos millones. Ya pues, mijito. Venga así. Venga así. ¿Cómo le haría Gutiérrez, no? Le haría... ¿Qué? Repucio. Ya pues, jimenita, menealo, mijita. Ya pues, jimenita, aruñalo, mijita. Ya, jimenita, araña, lo mijito. Ya, jimenita, morimos en el intento, mijita. Ya, jimenita. Nos vamos en el helicóptero, mijita. En el helicóptero. Tuvimos en el helicóptero, mijita. Ya pues, mijita, mijita, mijita. Ya pues, mijita. ¿Cómo sería, cómo sería, nevote? Dice, para acá, después, ¿cómo es, nevote? Ya pues, mijita. Apúrate, mijita. Ya pues, mijita. Me tengo que ir, mijita. Ya, mijita. Sómralo, mijita. Ya, mijita. Ven para, mijita. Ven para mijitearte. Ya pues, mijita, adoquínalo, mijita. Ya pues, mijita. Empálmalo. Empálmalo. Y obelíscalo, mijita. A peléalo. Ya pues, mijita. Febre escorderízalo, mijita. ¿Cómo febre escorderízalo? Claro. Está bien, está bien. ¿Cómo sería, Guillermo Nudo, falta? Ya pues, mijita. ¿Cómo sería, ya pues, mijita, Guillermo Nudo? Dale. Ahí va. Ya pues, mijita, en el barrio, mijita. Ya pues, mijita, azulalo, mijita. Ya pues, mijita, arrejúntate para que esté más azulado, mijita. Ya pues, mijita. ¿Ah? Ya pues, mijita, cree en él, mijita. En el banco, mijita. Ya pues, mijita, en el banco, mijita. En el barrio, mijita. Ya pues, mijita, qué palabra tanso es. Ya pues, mijita, que no lo ves. Ahora si come sería El ya pues mi hijita Presidencial Ya machicunita ¿Cómo dice? Es que él dice machicunas Mis machicunas Ya machicunita en vez de Ay pues mi hijita Ah pues sería así Ya machicunita sacudra machicunita Ya machicunita Por la izquierda me chicunita Hasta la victoria machicunita Ya machicunita Dale machicunita Déjalo así